Música Les saludo del Rubius Muy buenas Kirti Delta Señor ¿Cómo están? Bienvenidos Hoy vamos a jugar aquí Vamos a jugar un poco de ajedrez Ajedrez ¡Abduzcan! 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 Siento que si me sale pero no así El Vegetta también me sale Pero nada más me sale cuando le hace el ¡Pero madre mía niño! ¡Pero madre mía madre mía! ¡Madre mía niño! ¡Que como la pone! ¡Oh Vegetta me lo ha metido! ¡Oh Vegetta me lo ha metido! ¡Oh Vegetta me lo ha metido! Hoy voy a hacer Hoy voy a convertirme en Tórax Hoy voy a convertirme en Tórax 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 Gracias por ver el video.